Hola, somos Estefanía y Lágrimas Negras, oriundos desde la comuna de Romeral, Curicó también. Somos una banda que se fundó en el año 2020 en plena pandemia y nosotros estamos interpretando por flor latinoamericano con función de jazz, gypsy jazz, más o menos. Ahí estamos en un camino también de experimentación de estilos, pero siempre ligados a la raíz folclórica porque por un lado nosotros también interpretamos folclor, que lo llevamos siempre aquí, porque nuestra familia Zapata es parte también de la raíz folclórica, romeralina en este caso. Estamos realizando este rescate para preservar un patrimonio cultural y material que contamos en la familia tanto de la música como también de poesía, de literatura. Entonces estamos en ese camino de sonoridad y también de literatura y también estamos en un proceso de creaciones propias que próximamente se vienen y que queremos también estar a demostrar muy próximamente, pero estamos trabajando en este contexto también que sabemos que es complejo, pero estamos igual reinventándonos y trabajando para poder dar a conocer esta música que tanto también nos gusta a nosotros y que queremos que ustedes también puedan sentir las emociones que nosotros sentimos al poder interpretar y tocar música. Así que eso, le invitamos a poder entrar en este viaje sonoro de Estefanía y Lágrimas Negras que se viene muy interesante. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! me va diciendo cuánta falta más en tus besos, como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo cuánto falta más en tus besos, como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos, como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero, como quisiera decirte. Decirte cuánto te quiero. Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas, buenas a todos. Espero que estén muy bien. Bien, bueno, nosotros somos Estefanía y Lágrimas Negras, banda oriunda de Romeral, séptima región, acá nos venimos a la capital regional a poder entregar un poco de música. Somos una banda que se fundó en pandemia, en el año 2020 incluso, si bien nosotros llevamos trabajando bastante tiempo juntos, la banda se formó oficialmente en 2020. Es una banda de folklore con fusión de jazz, que buscamos experimentar diversos estilos a través de también las vivencias que vamos viviendo nosotros en el territorio y también de lo que nos va identificando como maulinos y en este caso como también romeralinos y curicanos. Así que este es un proyecto de eso, de creaciones propias, pero también trae de la mano un proyecto de investigación de canciones de la familia Zapata, a quien pertenecemos aquí con mi hermano Boris y los chicos Jano y Camilo. Son quienes también por muchos años nos han acompañado desde la amistad, desde la música y bueno, quisimos también que se sumaran y nos acompañaron también en este camino de investigación de este patrimonio cultural inmaterial que tenemos la familia, tanto por la música y también por la poesía. Así que ahí los invito también a que nos conozcan. Y para continuar y también para dar a demostrar lo que hemos trabajado este tiempo, en pandemia incluso, le queremos dar a demostrar parte de nuestra investigación con dos obras musicales que son de mi familia Zapata. En esta oportunidad de mi tío Lalo Zapata, quien le mandó mucho cariño y también agradecerle por la autorización de estar interpretando estas obras musicales que son tan bellas y también tan antiguas, así que ahí los invitamos a que puedan escuchar estas canciones. Demole nomás. Yo tengo un vecino que me tiene loca de amor Es un bello primor, muy sensual, muy bonito El corazón me palpita cuando lo veo pasar Y no he podido olvidar Y no he podido olvidar Porque al club de mi pensamiento Y por el estoy sufriendo sin que lo pueda evitar Ojitos de lucero Que me has hecho tanto mal Son la luz que en el peumal Ilumina mi sendero Ojitos de lucero Tan bellos y engañadores Para mí son los mejores Y por ello yo me muero Tiene unos ojos tan lindos Míralos Yo me desespero Para mí son dos luceros Que iluminan mi camino Es tan triste mi destino Amarlo siempre En silencio De día y noche pienso Que lo amo con gran pasión Y mi pobre corazón No llora con sentimiento Ojitos de lucero Que me has hecho tanto mal Son la luz que en el peumal Ilumina mi sendero Ojitos de lucero Tan bellos y engañadores Para mí son los mejores Y por ello yo me muero Y por ello yo me muero Ojitos de lucero Que me has hecho tanto mal Son la luz que en el peumal Ilumina mi sendero Ojitos de lucero Tan bellos y engañadores Para mí son los mejores Y por ello yo me muero Para mí son los mejores Y por ello yo me muero Para mí son los mejores Y por ellos yo me muero Y por ello yo me muero Y por ello yo me muero Oh, y esto sigue Es ver, se llama esta obra musical Para ustedes Yo voy bajando por un camino sin luz Entre las sombras te busco, quizás donde andarás tú Dulce amor mío, es tan cruel la soledad En mis sueños siempre me tendré y nunca te podré olvidar Esperar, esperar Hasta que el día en que te vuelva a besar otra vez De adevocarte, yo siento en mi corazón La angustia de no tenerte, entra en mis brazos mi amor Es a Camilo González en la guitarra de Sarmiento Curicó Que nos acompaña Esperar Esperar, esperar Hasta que el día en que te vuelva a besar otra vez Esperar, esperar Esperar Hasta que el día en que te vuelva a besar otra vez Estas canciones, estas dos obras musicales que les interpretamos en este momento Como les contaba, es parte de nuestro trabajo en investigación de la familia Zapata ¿Por qué investigamos? Es muy importante también que ustedes lo sepan Nosotros con mi hermano tenemos la fortuna de pertenecer a esta familia Que por un lado está la música más ligada a los bustamantes Que también es familia de nosotros, de nuestro abuelo Abuela en este caso, cantora que era ella Y la música viene desde los Zapata también Ahí cuando, bueno, mi abuelo o mi abuela Se casaron y formaron, obviamente, la familia en cual está mi papá Y, bueno, tíos Que desde ahí comenzaron también a trabajar la música Y nosotros ya somos parte de la tercera generación, más o menos, Boris Sí Como tercera generación de músicos Y, bueno, estamos realizando esa investigación La primera obra musical que escucharon era Ojitos de Lucero Para contextualizar, mi tío Lalo le escribe mucho a las historias Como que le pasan a él Y que también visualiza desde la observación participante en el territorio romeralino De muchas historias de sus amigos Y la primera canción era de un amigo por ahí Que yo no puedo decir quién es porque si no me van a retar Pero esa canción pertenece y que incluso nombra a un territorio rural Que cuenta con muchísimos recursos naturales que buscamos preservar Y que también cuenta con muchas cantoras y muchos saberes populares En este territorio que es el pueblo de Peumal En una localidad precordillerana casi llegando a Los Kenia Incluso que es una localidad Y ahí donde también se localiza esta canción Y la otra a esperar, escrita como en los años 60 Una canción muy antigua Que incluso mi tío no la había interpretado mucho La tenía guardada Y nosotros con este trabajo la podemos visibilizar Un trabajo que lo tenía guardado hace, uff, muchísimos años Así que eso para ustedes Vamos a seguir con este trabajo de recopilación Que es Lunita de los Kenes Una canción de la precordillera Y también que nosotros la quisimos adaptar a nuestro estilo Al folclore y al jazz Porque esta canción es reconocida también en el territorio romeralino Muchísimo por, obviamente, que mi tío la interpreta Perdón, desde el folclore Pero también nosotros tenemos otra banda Que es Baila Buen Aquí nosotros tres Que la interpretamos en cumbia Y ahora nosotros la pasamos al folclore y al jazz Entonces, es bonito igual que vaya trascendiendo Y para ustedes esta canción Que habla de este pueblo tan bello ¡Gracias! 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 Te fuiste y me dejaste sumida en un gran dolor Ay, 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 ay Ay corazón Qué mal me paga el ingrato Que traicionó mi ilusión Qué mal me paga el ingrato Que traicionó mi ilusión Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Dile que vuelva pronto porque sin él yo me muero Fue a orillas del río claro donde mi amor le entregué Oh, tu lunita querida fuiste testigo de mi querer Oh, tu lunita querida fuiste testigo de mi querer Ay, 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 corazón Te fuiste y me dejaste sumida en un gran dolor Ay, 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 corazón Qué mal me pagó el ingrato que traicionó mi ilusión Qué mal me pagó el ingrato que traicionó mi ilusión Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Lunita de los queñes Esta obra musical que nosotros adaptamos Precedente de un recurso natural también Los queñes que nosotros buscamos preservar también como romeralinos No queremos entrarles de paso también allá Así que una localidad muy bella Así que para seguir con esto y seguir este camino de recopilación Le queremos dar a conocer a ustedes parte de la poesía De la literatura que nosotros también hemos estado investigando Ahora nos vamos a nuestro núcleo familiar con Boris Bajamos a la generación de mi padre, Alfredo Zapata Con un recitado que él realizó incluso el año pasado En la época del 18 de septiembre aproximadamente Cabe destacar que mi papá escribe canciones Escribe poemas para bienes décimas Y nunca, nunca se había atrevido a mostrar su trabajo Él tiene 76 años y recién ahora ha podido mostrar este trabajo Así que vamos a poder hacerle un recitado de este tan lindo trabajo Se los vamos a leer Gracias, Jano Así que por favor Conozcan este trabajo de mi padre que es tan bello En la mañana temprano te canta el gallo Con el bramido del bus relincha el caballo Cuando amanece el día en las mañanas El corazón contento me alegra el alma Me tomo un cacho en té con sopa y pillas Una ensalada picante y con tortilla Me gusta que el vecino me ofrezca un trago Y yo se lo repito Vamos tomando Vamos tomando ahí sí Y con guitarra Empieza la jarana Por la mañana Estamos en 18 y en pandemia Llevo como 4 meses Y ya se me metió la yegua Estamos en fiestas patrias Hay que hacer honores Izamos la bandera En vez de flores Brindo por los héroes Y mi nación Que murieron peleando Y con honor Brindo por los valientes Porque así eran Por Rodríguez Y por todos los que luchan Por nuestras tierras Yo aquí me despido Con mucha emoción Brindo por mi bandera Mi escudo Y mi nación Bueno, esta es un recitado Tal como les dije Gracias, Janot Este recitado que realizó mi padre El año pasado Fiestas Patrias Bueno, contextualiza bastante Esta fiesta Que el año pasado La pasamos En pandemia Y seguimos en eso Pero si bien Estamos en En esta pandemia Que también ha traído Una crisis Lamentablemente Para el sector artístico Cultural Hemos sabido Ser resilientes Y bueno Agradecemos también El espacio Al Teatro Regional Del Maule Por brindarnos Este momento De música Que nosotros de verdad Lo agradecemos muchísimo Muchísimo Para poder demostrar Y difundir nuestro trabajo Qué feliz Sería yo Si te olvidara Mientras tenga Tu recuerdo Entre sufrir Quisiera Encontrar Una nueva ilusión Y arrancar De mi alma Este dolor Sufro mucho Al saber Que ya eres De otra Que te ríes Y te burlas De mi amor Que el adiós Y el desengaño No le llegara A salir Y no sufras Como ahora Sufro yo Te perdono Porque aún te quiero Y tan solo anhelo Que con ella Seas feliz Todo el daño Que me has causado Que me has causado Lo olvidaré Al estar Lejos de ti Sufro mucho Al saber Que ya eres Que ya eres De otra Que te ríes Y te burlas De mi amor De mi amor Que el adiós Que el desengaño No le llegara No le llegara A salir Y no sufras Como ahora Como ahora Sufro yo Te perdono Porque aún te quiero Y tan solo anhelo Que con ella Seas feliz Todo el daño Que me has causado Lo olvidaré Al estar Lejos de ti Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto De cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo Te estoy esperando Y tú Tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, 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 quizás, quizás Si tú me quieres dejar Yo no voy a sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste Morir Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto mis ilusiones En vez de amanecirte con justo encono En mis sueños te colmo 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 Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar Yo no voy a sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar Yo no voy a sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Te lo repito mi amor Te lo repito mi amor Te lo repito otra vez Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Bueno, muchas, muchas gracias a todas las que nos vieron en esta oportunidad Somos Estefanía y Lágrimas Negras Nos pueden buscar por las redes sociales Somos Camilo, Estefanía, Boris, Jano Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!